Luego del paso del huracán Patricia de categoría 5 por los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, levantó la alerta de prevención que se activó por el paso del fenómeno natural que era considerado de alta peligrosidad y que por fortuna no hubo desastres que lamentar. El jefe del Ejecutivo Federal realizó un recorrido por las zonas del Paraíso, la zona más afectada por el fenómeno. Dijo que el gobierno actuó como debía serlo, ya que los efectos no fueron de la magnitud que se tenían previstos, pero las acciones fueron las correctas, las que se debían tomar por el huracán potencialmente catastrófico. El mandatario federal pidió que ya nos envíen apoyos a las comunidades porque ya tienen lo necesario y agradeció a la población de otras entidades que se solidarizaron con los estados afectados. Todo apunta a que estas afectaciones no son severas o de gravedad, dijo, y lo más importante es que no hubo pérdidas humanas gracias a que la población atendió las recomendaciones de protección civil. Asimismo, indicó que los puertos y aeropuertos de las tres entidades ya operan con normalidad y ya se levantaron los puentes aéreos que partían desde Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco, hacia el Distrito Federal y Guadalajara. Acompañado por los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, el mandatario destacó que como medidas preventivas se desplegaron 25.000 elementos del Ejército, Armada y Policía Federal en las tres entidades que coadyuvaron en las labores de acertamiento a la población. Con información de Jorge Flores para MVM Televisión.